Es San Valentín, y la naturaleza no es una excepción. Disfrutar con tu pareja y, por supuesto, devorarla. Grandes poetas del amor, las películas románticas y el no poder alcanzar el corazón de ella Sí, a ti te hablo, a la que tiene una indiferencia superior a la de un agujero negro. Nos hacen ver el amor desde un punto de vista muy romántico. Pero, hey, chico o chica de la Frianson, agradece en este momento estar solo en San Valentín viendo películas de Star Wars y convenciéndote de que odias a todos los que celebran San Valentín. Pues peor sería que tu pareja te arrancara la cabeza. De este espantoso abrazo, lo único que el macho experimentará será el mordisco letal de la hembra. Pero antes de pasar a explicar esto de las parejas caníbales, Karen, de la ciencia detrás de, nos hablará un poco de la ciencia detrás del amor. Hola, Seba. Hola, Wikisapiens. Se dice que el amor es pura química. Lo cierto es que es un sentimiento tan complejo que involucra otros aspectos, pero en el que se intervienen reacciones químicas. Cuando nos enamoramos, secretamos hormonas como... Número 1. Dopamina. Encargada de nuestras sensaciones de placer y de generar una fuerte atracción entre las personas. Número 2. Serotonina. Llamada también la hormona de la felicidad, es la responsable de generar una sensación de bienestar y de buen humor. Y número 3. Oxitocina. Llamada la hormona del amor, ayuda a forjar los lazos en una relación. Y se secreta cuando nos toman de la mano, cuando nos abrazan y durante el orgasmo. Así que esas sensaciones tan bonitas que tenemos cuando estamos enamorados, son culpa de las hormonas. Pero en la naturaleza, las cosas pueden ponerse algo salvajes. ¿Verdad, Seba? Muchas gracias, Karen. Y justamente hablaremos de eso. Un proceso biológico llamado canibalismo sexual. Así es, es un proceso natural de otras especies y foco de estudio de los biólogos desde la antigüedad. O sea, imagina que estás en una fiesta de graduación. Y la chica que te tuvo desde el jardín en la Frienson, por fin va a estar contigo. Llega ese momento tan especial, y te arranca la cabeza. Bueno, al menos moriste feliz. Es muy extraño que la mayoría de los animales que presentan este comportamiento de canibalismo sexual, sean artrópodos. Y dentro de ellos, sean casi todos arácnidos. Y dentro de los arácnidos, sean muy frecuentes en arañas y escorpiones. Si comer y tener sexo son los mayores placeres de la vida, aparte de jugar Nintendo, créeme que las arañas son el de real 2x1. Ahora, el canibalismo sexual no es algo que se puede decir, ah, sí, ocurre por tal y tal cosa. La mayoría de las hipótesis sobre la importancia evolutiva del canibalismo sexual son muy difusas. Incluso se contradicen entre ellas. Lo que sí es claro que hay una relación entre canibalismo sexual y dimorfismo sexual. Donde hablamos que el macho y la hembra lucen muy distintos, y normalmente hay un tamaño bastante considerable de diferencia. Teniendo casos de individuos hembra que son mucho más grandes en relación al tamaño con los machos. Podemos ver claramente esto reflejado en un macho de viuda negra y una hembra de viuda negra. Sí, básicamente como tú y tu novia físico-culturista. Ahora, si bien no hay una razón clara de por qué ocurre esto, sí se sabe que el 60% de la ingesta de una mantis religiosa hembra son machos de su propia especie. Pero, pese a que pudiéramos ver esto como una especie de paternidad extrema, donde yo me sacrifico por mis hijos, y adelante cómanme, realmente muchos machos escapan de ser devorados de la hembra. Tanto así que se puede notar el nerviosismo de los machos al acercarse a las hembras caníbales. Les tienes miedo. Y eso sí es realmente un riesgo. Saber que tu pareja te puede comer. Y tú ahí todo cobarde sin atreverte a declarar a la niña que te gusta. Que lo más que puede suceder es que te diga que no, realmente no te va a decapitar. ¡Cobarde! Partiste a declararte. Ahora. Estoy esperando. No solo se ha demostrado este miedo a la reproducción a través del nerviosismo que presentan los machos al acercarse a una hembra. Sino que también muchos machos de distintas especies que practican esto del canibalismo sexual han optado por mecanismos para poder reproducirse y salir ilesos sin que la hembra se los coma. Y muchas veces les resulta. Sobreviven. Por ejemplo, muchas arañas optan por envolver las patas de las hembras con telaraña. Así evitan que la hembra pueda agarrarlos en el momento del acto sexual. Como lo explica, por ejemplo, en este video macro nocturno. Acerca de la reproducción de la viuda negra macho con la viuda negra hembra. Dale click aquí si quieres saber más sobre el tema. Y también se han registrado escorpiones machos que pican a la hembra para sedarla y poder reproducirse. Algo que se ha vuelto muy común en escorpiones machos. A veces el macho logra reproducirse y salir victorioso. Pero en la mayoría de los casos o es decapitado o es devorado in situ. Ahora, sé que en los comentarios está lleno del meme de lo frío que es el corazón de ella. Es por eso que he empezado a buscar casos donde esto ocurra al revés. Canibalismo sexual invertido, donde el macho se coma a la hembra. Y sí, encontré algunos casos. Hay un isópodo llamado Ictiocenus fusanensis, que es un isópodo, un crustáceo que es parásito. Los cuales se caracterizan por tener hermafroidismo secuencial. El hermafroidismo secuencial es cuando una hembra se puede convertir en macho o un macho se puede convertir en hembra. Un artículo publicado en el journal Crustacean Biology muestra que al menos 17 machos de estos isópodos, parásitos, se comieron a la hembra después del acto sexual. Pero de igual forma, dos individuos hembras sí se comieron a los machos. Y en estos casos se nota un patrón de aumento de tamaño. Los machos que se comieron a las hembras eran machos más grandes que las hembras. Y las hembras que se comieron a los machos eran más grandes que los machos. Lo que hace pensar que más que un canibalismo sexual, hay una competencia sexual. Pero este canibalismo sexual invertido donde el macho se come a la hembra, se ha visto en otras especies más allá de estos isópodos. Por ejemplo, tenemos a las miscarias sociabilis y a las arañas lobo llamada alocosa brasiliensis, donde la mayoría de estas arañas son machos devorando hembras y no al revés. De todas formas, el canibalismo de machos a hembras existe, aunque no podríamos clasificarlo con exactitud dentro del fenómeno llamado canibalismo sexual. Y este fenómeno es básicamente lo mismo que hiciste a tu novia el otro día en YouTube, de romperle la pata de la silla, hacer que se cayera y subir ese video. Ahora, si bien los casos de canibalismo sexual en insectos son muy extraños, omitiendo el caso del grupo completo mantidae, que son las mantis, y al mismo tiempo son muy comunes en arácnidos, específicamente en los grupos de arañas y escorpiones, no se quedan atrás otros taxones, ya vimos el ejemplo de este anfípodo que es directamente un crustáceo. Pero hemos visto este mismo tipo de comportamiento en otros crustáceos, específicamente un copépodo. Su nombre es Acanthociclop robustus. Sí, el mismo en el que basaron al personaje Plankton de Bob Esponja. Oh, ¿por qué crees que Plankton estaba casado con una computadora? Y también se ha registrado en algunas especies de gasterópodos como eventos muy puntuales. Oh, ¿por qué crees que el caracol de Bob Esponja no tiene pareja? Bueno, realmente puede que no fuera por eso, aunque el creador de Bob Esponja, que en paz descanse, era biólogo marino, así que no es tan descabellado pensar que el esposo de Plankton era una computadora por esa razón. De todas formas, los caminos del amor y la naturaleza son misteriosos. Así que si en este San Valentín te quieres declarar a la chica o al chico que te gusta y no te atreves, recuerda que lo peor que puede pasar es simplemente un rechazo y no te van a decapitar. Así que inténtalo. No olvides ver mis videos anteriores de San Valentín, del 2016, del 2017 y del 2018. Los puedes ver en alguna de las dos esquinas que está apareciendo aquí, la lista de reproducción con todos los especiales de San Valentín de Wikiseba. Un agradecimiento enorme también a Karen de La Ciencia Detrás D, un canal totalmente recomendado. También estaré dejando su canal en alguna de las dos esquinas, la esquina superior derecha, para que vayas a su canal y veas su contenido y te suscribas ahora mismo. También recordar que dije la palabra sexo y canibalismo tantas veces dentro de un mismo video que es probable que este video no esté monetizado. Así que si me quieres ayudar con donaciones por el buen trabajo hecho en este video o por el canal en general y ayudarme a seguir haciendo contenido de este estilo, lo puedes hacer por medio de Patreon o por mi cuenta de Paypal. También cuando hago un directo puedes hacerlo a través del Super Chat. Si no me puedes apoyar monetariamente, no te preocupes. Puedes ayudarme compartiendo el contenido del canal con tus amigos y aquellos amigos que se sienten mal porque están solos en San Valentín y darles una sonrisa de que existe el canibalismo sexual. De igual forma, si no me sigues en mi Instagram, puedes hacerlo, arroa wikiseba. Mi meta es llegar a los 10.000 seguidores y estoy pronto a lograrlo. Así que me gustaría que los que tengan Instagram puedan seguirme en mi cuenta de Instagram y normalmente estoy subiendo pequeños adelantos de los próximos videos que van a venir en el canal. Como siempre, todos los respaldos en la descripción de este video. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el canibalismo sexual rompe la realidad. Adiós, Wikisapiens.